En uno de los escenarios más adversos de los últimos años para la economía, con algunos indicadores en alerta, el gobierno federal presentará esta semana el proyecto de presupuesto de egresos de la federación. El presupuesto, al igual que el presupuesto que está vigente en el año en curso, incluirá otro recorte al gasto público para poder enfrentar el déficit presupuestario y la baja de ingresos. La entrega del proyecto del presupuesto federal que realizará este jueves la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la Cámara de Diputados, da pie al inicio del jaloneo entre los principales partidos políticos por el reparto de los recursos federales. La estrategia de cobertura del precio del petróleo cubre un precio de 42 dólares. El año pasado fue de 49 dólares por barril, lo que implica que el PEP, que aprobarán los legisladores para el próximo año, tendrá reducciones importantes. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, anunció la semana pasada en la reunión plenaria con senadores del PRI que el proyecto de presupuesto para el próximo año incluirá un nuevo recorte en comparación al vigente. El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha adelantado también que por primera vez en muchos años no se contempla la contratación de más deuda para enfrentar el déficit presupuestal. Según datos dados a conocer en el cuarto informe de gobierno, el costo de la deuda pública del gobierno mexicano al cierre del 2015 ascendió a 408.287 millones de pesos y para finales de 2016 se tiene proyectado que alcancen los 462.372 millones. Esta cifra podría superar el 50% del PIB. El incremento de la deuda en este sexenio ha ocasionado que las calificadoras internacionales como Moody's y Standard & Poor's hayan ajustado las perspectivas financieras de México a negativas. El gobierno federal parece estar contra la pared, sin la posibilidad de incrementar los impuestos a los mexicanos. Tendrá que enfrentar esta crisis de ingresos con más recortes en el presupuesto federal y apostándole a su programa de coberturas petroleras. En el último año se han realizado recortes presupuestales por casi 300 mil millones de pesos en el gasto federal. Los ajustes han golpeado duramente los programas y proyectos de las dependencias federales, además de que han afectado las partidas a los estados y municipios. Estos recortes fueron adicionales al ajuste que presentó el presupuesto de este año, que se realizó con un enfoque base cero y que tuvo una reducción de 176 mil millones de pesos en comparación al del 2015. El 17 de febrero de 2016 se anunció un ajuste preventivo al gasto federal por 132 mil millones de pesos, principalmente en dependencias como Pemex y CFE. Luego, el 24 de junio de 2016 se anunció un segundo recorte al gasto público por 31 mil 715 millones de pesos, que se aplicará en su totalidad al gasto corriente del gobierno federal y que no incluyó a Pemex.